Yo solo estaba soñando con tu cariño nomás Después tu vida acertando en que era tu realidad Yo solo estaba soñando en tu cariño nomás Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindo soñé Que mi cariño, que mi cariño Que mi cariño me retregué Que mi cariño, que mi cariño Que mi cariño me retregué ¡Cosa, cosa, cosa! ¡Y arriba, plaza! ¡Cosa, cosa, cosa! ¡Cosa, cosa, cosa! ¡Cosa, cosa, cosa! Despierto te estoy mirando Contigo te sueño más Y solo en que estoy pensando Y no te olvido jamás Despierto te estoy mirando Contigo te sueño más Y solo en que estoy pensando Y no te olvido jamás Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindo soñé Que mi cariño, que mi cariño Que mi cariño me retregué Que mi cariño, que mi cariño Que mi cariño me retregué ¡Cosa, cosa, cosa! ¡Cosa, cosa, cosa! Música 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 Música